Hola usuarios del YouTube, estás escuchando esto con una voz resfriada de Necromancer88, parece más una voz de línea erótica, este video es muy raro, me parece muy extraño porque solamente voy a poner imágenes de... no sé, algo se me va a ocurrir, pero estoy grabando esto, son las 2.25 de la mañana, no parece mi voz, estoy resfriado, me duele mucho la garganta, pero me sale una voz así como de fono erótico, es decir, erático, un fono erótico, y no sé, quería dejar un registro de esto que es muy chistoso, es como hoy Necro se resfria y es como Playboy, el Necro no está resfriado y es un buen normal así, son cosas que me pasan cuando me resfrio, es raro, pero al menos ya sé que cuando me resfrio puedo trabajar en un call center diciendo, buenas noches, ¿qué desea? ¿Gemir? ¿Reír? ¿Hablar? ¿Qué quiere? Uy, gatita, gatita, ¿qué quiere esa gatita? Uy, esa gatita se volverá, todas vuelven a mí, así que así, mi voz es muy rara, miren ya llevo un minuto 30 hablando y es una ridiculez enorme, pero bueno, quiero leer sus comentarios, sí, quiero leer sus comentarios, todos los comentarios que quieran decirme, qué les parece mi voz, ¿qué les parece? ¿le gusta más esta voz o la anterior? porque si les gusta más esto me puedo reflexionar más seguido para ustedes, no sé, así que eso, pero hasta ahí no más, porque mi bolola no más puede abrocharme otras cosas, ustedes no más pueden conformarse con mi voz, así que si les gustó mi voz pueden darle manito arriba, si no les gustó pueden darle manito abajo, pero si le dan manito arriba me va a gustar mucho, mucho, así que espero sus comentarios, esto ha sido Necromancechiente de hecho, saludos y si quieres que te grabe como despertador, puedo ser un excelente despertador, hola, despiértate, vamos, hoy es un nuevo día, sabes que te quiero, vamos, bueno eso ha sido, disfruten y recuerden, no se resfríen porque pueden tener una voz así, adiós.